Voy a empezar a compartir. Muchas gracias, Mati, por la introducción. Sí, se ve tu pantalla. ¿Se ve bien? Ya. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Roberto Melita. Y hoy les voy a presentar la investigación que estoy llevando a cabo con el profesor Cristóbal Navarro y el equipo temporal sobre mi proyecto de título para optar al Magíster de Informática. Como mencionó anteriormente Mati, este trabajo ya cuenta con un pequeño trabajo previo hecho para la titulación del pregrado de Ingeniería. Bueno, vamos a comenzar. Primero, como podemos leer el título, es la potencial aceleración de simulaciones de automatas celulares utilizando Tensor Cores. Bueno, este título puede ser un poco abrumador, por lo que vamos a empezar a desglosarlo en estas tres etapas que voy a ir presentando y mostrando. Primero voy a presentar sobre la computación de alto rendimiento. Bueno, la computación de alto rendimiento, o HPC. ¿Qué es la computación de alto rendimiento? Bueno, la computación de alto rendimiento en sí busca optimizar algoritmos a través de distintos tipos, por ejemplo, a través de clústeres, a través de paralelismo, a través de GPU, tratando de siempre obtener un mejor rendimiento, obtener mejores resultados, obtener mejores velocidades respecto a una solución anterior. En el caso de, por ejemplo, la GPU, que es justamente lo que nos vamos a basar en este trabajo, presenta una gran ventaja respecto al tema del paralelismo. Como se puede apreciar en esta imagen de acá, la CPU que viene a ser el procesador de todos nuestros computadores contiene un par de núcleos. En cambio, la GPU contiene miles de núcleos que nos permiten resolver problemas con paralelización, así obteniendo mejores resultados que esta CPU. Bueno, la GPU ha ido avanzando con el tiempo, dando apoyo a muchas áreas de la ciencia, como por ejemplo las redes neuronales, donde hace un tiempo, como aproximadamente en el 2010, empezaron a resurgir debido a que la GPU, al tener una gran potencia en paralelización, se pudieron comenzar a entrenar, a hacer redes neuronales más complejas, más profundas. Entonces, NVIDIA, al ver esto, incorporó en su arquitectura, un tipo de circuito denominado Tensor Cores. ¿Qué son estos Tensor Cores? Bueno, como dice acá, nos permiten obtener mayor rendimiento, y está especializado para poder hacer que estas redes neuronales comiencen a tener mejores tiempos de inferencia, mejores tiempos de entrenamiento, para que sea aún más el más grande el cambio que hay, como lo que pasó en el 2010 aproximadamente. ¿Pero qué son realmente los Tensor Cores? Bueno, los Tensor Cores lo que hacen es específicamente una operación, denominada MMA, que es la que podemos ver acá arriba. Esta operación MMA es la multiplicación de dos matrices y la suma. Como se puede apreciar en el GIF de acá abajo, anteriormente hacer esta multiplicación de matrices tomaba aproximadamente este tiempo. Con la nueva arquitectura podemos ver que se ve mucho más rápido. Bueno, esto respecto a la computación de alto rendimiento, ahora voy a hablar un poco sobre los automatas celulares. Unas aplicaciones de los automatas celulares son, por ejemplo, esta que se encuentra acá, que se aplica para la simulación básica de incendios forestales. También se ha utilizado para ver los contaminantes en un sistema solo agua. También se utiliza en la criptografía, como este trabajo lo muestra. También se ha utilizado para modelar el tráfico vehicular. También un ejemplo más o menos práctico, como el que podemos ver acá, aquí se utiliza para simular distintos tipos de materiales, como el magma, madera, arena, agua. Entonces es muy interesante ver este tipo de automatas celulares. Bueno, pero realmente, ¿qué son los automatas celulares? Bueno, los automatas celulares son un sistema dinámico, un modelo matemático, que va cambiando en el tiempo. Como se puede apreciar en estas dos imágenes que vemos acá. ¿Pero qué componen a un automata celular? Bueno, el automata celular está compuesto de un espacio discreto o grilla, como el que podemos apreciar aquí, en donde cada una de estas cuadraditos que se ven son denominadas células. De ahí el nombre de automata celular. Cada una de estas células, dentro de este cuadrado, de esta grilla, pueden tener K estados. Lo más común o más popular es tener estado 1 y 0, representado aquí con el color blanco y negro en esta grilla. Otra cosa súper importante del automata celular es, es que cada célula contiene una vecindad. Que la vecindad, por ejemplo, si está en nuestra célula, la vecindad de Von Neumann corresponde a las células que están arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Lo mismo pasa con la vecindad de Moore, que en este caso también se incluye en las diagonales. Estas vecindades son las más conocidas, las más populares. Pero técnicamente un automata celular, uno puede hasta inventar la suya y probar cosas. Eso es lo interesante también del automata celular, que existe mucha variedad. Bueno, ya que vimos que el automata celular es dinámico, para cada paso de la transición, para cada paso de simulación en sí, existe una función denominada función de transición, que es la que determina qué va a pasar en la siguiente iteración con las células que se encuentran en el automata, así cambiando su estado o manteniéndolo. Otra cosa importante del automata celular es que, obviamente, guardarlo en memoria de un computador, esta memoria es finita, por lo que se proveen condiciones de frontera o de borde. Existen varios tipos, estas son las más populares también, como la fija, en donde el exterior es simplemente un estado que está fijo, como su nombre le dice, reflexiva, que, como puede ver en la imagen, cuando quiere encontrar el vecino de la izquierda, en este caso, se refleja con este eje. Y la periódica, que es cuando el final del automata, en realidad es el comius, como se puede ver en esta imagen también. Bueno, aquí ya hablamos un poco sobre los automatas celulares, la computación de alto rendimiento, entonces nos toca hablar un poco sobre la investigación. Bueno, la pregunta de investigación que nos lleva a investigar todo este tema es, ¿se puede acelerar la simulación de automatas celulares utilizando Tensor Cores? Debemos recordar que estos Tensor Cores están hechos específicamente para acelerar redes neuronales. Por eso es lo interesante de esta hipótesis, ya que está intentando acelerar procesos, algoritmos, para los que no fueron diseñados los Tensor Cores. Para poder hacer esta investigación, se utilizó como caso de estudio, el automata celular de Conway, o el Juego de la Vida, también conocido, el cual utiliza la vecindad de Moore, o sea, todos sus vecinos más cercanos, incluyendo las diagonales. Y su función de transición son estas cuatro simples reglas que dicen que una célula viva, como esta que está aquí, con menos de dos células vecinas, muere. Una célula viva con más de tres células vecinas vivas, muere, por sobrepoblación. Una célula muerta con tres células, exactamente tres células vecinas, revive. Y una célula viva con dos o tres células vecinas, sobrevive. Lo interesante de este automata celular, es que además de ser uno de los más populares, es su comportamiento emergente. Como podemos apreciar acá, estas cuatro simples reglas, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, podemos ver que se crean distintos, en este caso, una construcción de navecitas, se puede apreciar. Acá, por ejemplo, un automata celular se puede generar a sí mismo. Esto implica que se transforme en un Turing completo. Trabajos relacionados. Bueno, trabajos relacionados dentro de la universidad, tenemos que destacar el de Cristóbal Navarro con Felipe Quesada, y el de Cristóbal Navarro con Roberto Carrasco. El de Felipe Quesada tiene que ver con el mapeo de fractales, bebido en 2D. También el de Cristóbal con Roberto, tiene que ver con las reducciones aritméticas. Estas utilizando también los Tensor Cores para una aceleración. Al igual que Abdul Dakak, el cual hace esta aceleración de reducción, y también el Scan utilizando Tensor Cores. Esto no quiere decir que el Tensor Cores se puede usar en otros ámbitos que no son las redes neuronales. Otro trabajo relacionado interesante es el de Chalya Pina, el cual utiliza, para calcular el automata celular de John Conway, utiliza una convolución, del cual este paper sirve para sacar algunas ideas, y también revisar que la solución normal no siempre existe en varias. Bueno, como objetivo principal de la investigación, más concretamente, es expresar la simulación de los automatos celulares como una operación MMA, ya que, como sabemos, los Tensor Cores solamente aceleran esta operación. Entonces necesitamos una manera de expresar toda la operación que se hace con estos automatos celulares de manera de una multiplicación de matrices con suma, para poder así utilizarlo y acelerar el rendimiento. Bueno, este es un método propuesto, consiste en lo siguiente, utilizar esta matriz tri-diagonal, como se puede observar aquí, donde la tri-diagonal es de 1, la diagonal superior y la diagonal inferior. Esta matriz va a actuar como máscara, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, obteniendo esta matriz tri-diagonal a la izquierda y a la derecha, realizamos la multiplicación con el automato celular. En este caso, el automato celular lo representaremos como cero y uno las células vivas y muertas. Y al obtener esta multiplicación, al realizarla, obtendremos como resultado una matriz en donde podemos ver el conteo de todos los vecinos de la vecindad de Moore. Bueno, ¿cómo funciona esto? Como dije antes, aquí está la operación de la multiplicación de matrices, esta es la tri-diagonal y el automato celular y como el algoritmo de multiplicación de matrices nos dice, tenemos que multiplicar la fila con la columna para obtener este resultado. Como se puede ver acá, estos tres unos actúan como máscara para sumar, para contar estos tres valores, ya que los ceros de acá se anulan. Si fuese esta matriz mucho más grande, todos los que estuviese acá abajo se anularían, ya que está una matriz diagonal y solamente la diagonal va a tener los unos. También podemos ver que si seguimos avanzando vamos a ir siempre obteniendo la suma de los dos vecinos, el superior, el inferior y la célula en sí misma. Después, una vez obtenido ya esta matriz auxiliar completa, vamos a hacer la operación multiplicando en este caso por la trigonal por la derecha. Si podemos ver, al final es prácticamente lo mismo, pero en este caso al multiplicar por la derecha vamos a estar sumando las células o en realidad la matriz auxiliar los valores por la... los valores horizontalmente. Y si notamos esta composición de valores en realidad viene a ser la suma de todos los vecinos de Moore y la célula en sí misma. Por lo que una vez hecha esta multiplicación tendremos en esta posición que es la misma posición de la célula el conteo de todos los vecinos vivos a su alrededor. bueno, este es el método propuesto digamos en papel es parte del el primer en la tesis de pregrado pero hay un problema quizás no tan problema y es que el tensor core trabaja por bloques entonces no se puede llegar y multiplicar una matriz de X por X así como así necesitamos crear un algoritmo para poder implementarlo en GPU bueno en este trabajo de pregrado también presentamos este algoritmo A que corresponde a utilizar utilizando esta matriz diagonal dividiéndola en bloques que van a ser los bloques de los tensor cores inundaremos en amarillo todos los bloques en donde exista una operación por ejemplo aquí en estos bordes hay unos entonces todo este bloque se va a multiplicar y va a ser necesario entonces tendremos una matriz por bloques tridagonal grande entonces una vez teniendo nuestros bloques automata celular nuestra matriz diagonal y el resultado si queremos obtener este bloque de acá utilizando la operación de matrices por bloques sería como dijimos antes en la fila de todos estos bloques por la columna de todos estos bloques pero cabe destacar que estos bloques que están aquí son ceros al ser ceros al multiplicarlo acá nosotros no tomaremos en cuenta estos valores entonces esto nos permite obtener un mejor rendimiento ya que no vamos a tener que calcular todo esto que está acá en el caso de ser una matriz mucho más grande se va a notar mucho más porque estos son ceros van a ser muchos más ceros bueno esto como dije es el resultado del trabajo anterior y fue probado teóricamente tenía un speedup en 9 en comparación al algoritmo básico en GPU y un speedup de 2x en comparación a un algoritmo con caché programable de GPU esta es una implementación un poco más avanzada ya de un automato celular con caché programable y unos trucos también de de GPU bueno debido a esto también se presentó o se nos ocurrió después de presentar el proyecto el algoritmo B que es otro algoritmo que utiliza una idea parecida en este caso nosotros tendremos una matriz de tridiagonal solamente del tamaño de un bloque por ejemplo para obtener este bloque lo que haremos es multiplicar con este bloque ya que no necesitaremos nada más esto tendría que ser como solución un mini automato celular el problema que tiene esto es que al hacer esta multiplicación nos estamos olvidando de los vecinos que existen aquí alrededor por lo que hicimos fue implementar este bloque o un poco más grande en donde tiene un halo de con esta matriz de diagonal y por ejemplo en este caso para obtener este bloque lo que hacemos es multiplicar este bloque con esta parte del bloque y aquí ya empezamos a contener la vecindad así poder obtener el resultado real ya que de la otra manera iban a ser todos estos bloques iban a ser automotras celulares separados donde cada automotra celular no miraría la vecindad del otro bloque esto nos permite obtener con esta simple multiplicación con este simple bloque un poco más pequeño también obtener llegar al mismo resultado entonces resultados obtenidos preliminares ya son programados en GPU y son estos estamos utilizando la arquitectura Turing una Titan RTX en donde podemos ver que el algoritmo B alcanza una espidad mayor a 1 ¿qué significa que la espidad sea mayor a 1? significa que existe una aceleración en cambio los otros algoritmos todavía no pueden alcanzar este mejor rendimiento bueno este como es un resultado preliminar básicamente lo estamos mostrando ahora pero lo que se en estas implementaciones todavía les falta más optimizaciones ya que de momento solo se está probando que el método funcione pero esta gráfica nos muestra un poco sobre lo que está pasando bueno y aquí existe el algoritmo B G2F y 8 que son unas pequeñas modificaciones en cuanto a la implementación en GPU como trabajo futuro como dije es mejorar la implementación en CUDA ya que de momento solo estamos probando que sea correcto los valores otro trabajo futuro puede ser probar con distintos tipos de datos ya que pudimos observar que utilizando estos tipos de datos obtenemos también una mejor de rendimiento y nos podría servir mucho en este caso otra cosa también es optimizar para Patagon ya se han hecho pruebas por cierto para los que no estuvieron en la celda anterior Patagon es un supercomputador que acaba de llegar a la universidad que está disponible para que nosotros investiguemos entonces estamos en fase de pruebas en Patagon probando la nueva GPU que tiene que es una generación más nueva que las pruebas hechas anteriormente la Ampere A100 y otro trabajo futuro podría ser también el tema de probar otros problemas del estilo que tengan que ver con vecinos cercanos y todo este tema muchas gracias por su atención gracias Roberto por el seminario por la charla para que sepas como hiciste una presentación de 20 minutos entonces era lo lo esperado entonces propongo lo mismo que siempre si pueden poner sus preguntas en el chat o simplemente decir yo en el chat si quieren hacer una pregunta un comentario para Roberto hay una pregunta de Pablo de hecho en el chat no sé si tú quieres comentarlo Pablo bueno sí claro o sea primero felicitaciones por la presentación estuvo súper buena además que se agradece también como toda esa digamos la forma tan didáctica que vas mostrando primero lo que es el automata celular entonces así podemos entender súper bien los que no somos tanto de ese mundo la pregunta era con esta última parte que mencionaste del algoritmo B que le agregas ese halo y te queda entonces una una matriz de 6x6 pero pero cómo funciona eso en el cómo cómo puedes usar tensor core ahí si supuestamente las matrices tienen que ser de 4x4 cuál no sé si tal vez lo entendí mal no está muy muy bien la observación de hecho no se puede más que nada para ejemplificar un poco el tema pero de hecho lo que se hace son se hacen multiplicaciones de 16x16 entonces se hace al revés en vez de agrandar el halo ya que solamente se fue 16x16 se achica el bloque y es de 14x14 eso sucede la técnica pero acá esto es para ejemplificarnos disculpa Roberto para la pregunta también de Pablo es como en el caso que ilustraste en el fondo lo que realmente hacemos es que la matriz de datos queda como de 2x2 y el halo se ocupa dentro del límite 4x4 y hay una cosa ahí que cuando uno programa tensor core uno la CUDA expone al programador matrices de 16x16 como tope pero internamente las subdividen 4x4 pero es la misma idea hay una pregunta de Daniel que pregunta si puedes volver un poco sobre el tema de las matrices tridiagonales porque entendimos yo entendí muy bien el tema de que hay que transformar el problema para que sea un problema que permite hacer operaciones de tipo MMA pero tal vez ¿cuál es la relación entre estas matrices tridiagonales y la operación MMA? si puedes explicar por qué son importantes o relevantes estas matrices tridiagonales ya estoy aquí en la diapositiva lo que pasa es que esta matriz tridiagonal actúa digamos como build entonces al ser tridiagonal multiplicada por la derecha y por la izquierda lo que hacemos en realidad es en este valor sumar los de la izquierda y los de la derecha entonces lo que hacemos finalmente es a través de una multiplicación de matrices o en realidad son dos sumar todos los vecinos que tiene esta célula así tener el conteo la pregunta es ¿cómo llegas a una matriz diagonal? bueno eso fue lo que se me ocurrió probando matrices probando más que nada unos por aquí por allá con cero y finalmente llegué a esta solución que es el método propuesto disculpa la pregunta no sé si me escuchan que debe estar con delay pero oye Roberto la presentación super bien bacán tengo así como comentario pequeños que te los envío después por directamente pero la pregunta en el fondo es este método es un método que hace uso de esta propiedad de las matrices tridiagonales ¿cierto? entonces es aplicable para matrices tridiagonales ¿cierto? o sea se utiliza esta matriz tridiagonal para multiplicar el automata celular no necesariamente el automata celular tiene que ser tridiagonal por lo de los vecinos por lo de los vecinos ok para sumar los vecinos ok 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 ya entendí perfecto ya gracias Pablo si quieres completar tu pregunta no si es que es que justo lo contestó Roberto o sea finalmente esto cualquier automata celular que necesite contar una vecindad se puede resolver con esto multiplicas con la matriz tridiagonal si vale o si se necesitan vecindades más grandes también se puede ampliar la tridiagonal exacto o si poner algunos pesos si se tuviera que ponderar también sí aunque con ponderación es un poco más complicado intenté hacer unas pruebas pero dependiendo del automata puede ser complicado pero es por por el tema de la precisión flotante o no tiene nada que ver eso no es por tema de a ver cómo decirlo es que al hacer la primera multiplicación si es ponderada queda un número muy grande acá entonces después va a ser otra multiplicación y ese número va a quedar como arraigado por así decirlo como que no se puede factorizar ese ese valor va a quedar multiplicando los factores y va a obtener un resultado distinto Sebastián Pacheco quieres comentar tu pregunta no sé si tienes un micrófono ok no tiene micrófono entonces Sebastián pregunta si con qué tipo de datos trabajan los tensors bueno los tensors bueno últimamente con la última generación ampliaron mucho la gama de tipos de datos pero como dice acá los int y otros bueno aquí mostré unos datos que se refiere a esto acá este bit entero y entero 8 estos son tipos de datos que NVIDIA está probando de momento son como beta pero los típicos tipos de datos que se ocupan en un tensor core son HALF que son puntos flotantes de precisión 16 eso es lo más típico que se ocupa también se puede ocupar entero enteros 16 en las últimas actualizaciones de NVIDIA se ocupan unos tipos de datos llamados tensor float y no me acuerdo del otro pero hay hartos tipos de datos distintos que se pueden utilizar el problema sí es que es bien estricto al momento de este momento perdón por proceder acá el problema es acá estas matrices pueden ser de una precisión pequeña pero el acumulador siempre tiene la precisión grande ya sea en 32 flots 32 también entonces igual es como se tiene que adaptar bien el problema a los tipos de datos hay que revisar bien eso hay altas restricciones por medio y Sebastián completa su pregunta consultando si tiene sentido ocupar flotantes en el caso de los automatas celulares no no tiene mucho sentido pero de hecho lo estoy utilizando HALF los primeros métodos que hice están utilizando HALF más que nada porque es más fácil la implementación ya que necesitamos ver si funcionaba o no y por eso esos resultados tampoco son los mejores entonces hay que ir de a poco mejorando la implementación Pablo y ahora sí la última lo prometo de momento o sea el automata celular que tú estás trabajando es este que como este escenario donde cada monito tiene como su es como una variable binaria porque está vivo o está muerto y esto han pensado han pensado tal vez cómo extenderlo a automatas celulares que tengan más estados es posible no hemos evaluado mucho creemos que puede ser posible pero dependiendo del automata celular hay que hacer la prueba de cómo funcionaría pero puede que funcione lo más probable es que sí pero hay que probar bien tenemos ahí unos desafíos que quizás ya te diste cuenta Pablo que en el caso de cualquier automata celular de dos estados coincide considerar el valor del estado coincide para contar para contarlo y ahí se levantaría se crearía este desafío de cómo contar ahora cierto con estos estados que pueden ser distintos de cero uno si son categorías distintas difícilmente se pueden hacer así pero es súper buena idea nos encantaría no es idea es como le estoy tirando le estoy haciendo más difícil el problema yo tengo una pregunta ingenua mencionaste al final el patagón y la arquitectura en pere si no me equivoco simplemente si me puedes explicar esta arquitectura es muy distinta de la arquitectura en la cual trabajaste y si puedes explicarme en qué sentido está distinta y es distinta porque tiene mejoras pero digamos que no es diferente a la anterior o sea la anterior funciona con esta pero esta agrega más cosas y por ejemplo ¿a qué nivel son las diferencias? a ver obtiene por ejemplo como dije antes nuevos tipos de datos también se pueden la memoria tiene una memoria como caché programable como global donde se pueden guardar datos entonces como que tiene mejoras no es que cambie lo anterior y lo anterior ya no se puede utilizar entonces como una optimización si esa esa optimización es igual que bueno que lo preguntaste Matilde la mayoría de esas optimizaciones se deberían ver reflejadas también en las librerías que uno puede estar ocupando podría podrían explotar una siguiente versión de las librerías entonces agregando a lo que a lo que listó Roberto también hay otra de de que saca mejor provecho de las matrices sparse de una cierta clase de una cierta subconjunto de matrices sparse puede duplicar el rendimiento y eso igual es bastante bueno no sé si quedan unos comentarios o sus preguntas y si no hay entonces agradecer a Roberto por su por su presentación y vamos a escuchar entonces ahora a a Rodrigo Stevenson que nos va a presentar también un un trabajo del mismo equipo es un trabajo un poco más inicial porque Rodrigo está está aún empregado terminando su carrera debería terminar este semestre si no me equivoco y a partir del próximo semestre empezará oficialmente el magister para seguir esta investigación pero va a presentar ya como una primera etapa de su de su proyecto así que Rodrigo cuando quieres para compartir tu pantalla y tienes lo mismo 20 25 minutos y luego te escuchamos bien ya buenas tardes a todos los presentes mi nombre es Rodrigo Stevenson Regla soy miembro del grupo temporal y les vengo a presentar mi trabajo de mi proyecto de magister que vendría a ser la construcción de diagramas de borono y dinámicos utilizando aceleración por GPU mi profesor patrocinante es el doctor Cristóbal Navarro Guerrero primero para como ir presentando que vendría a ser un diagrama de borono bueno de cierta forma es como una perspectiva matemática de ver la vida de hecho uno podría ver las imágenes que están en la diapositiva y pensaría que como que estaría viendo bueno en el caso de la primera imagen sería un diagrama de borono que se construye utilizando las capitales de los países europeos de los principales países europeos y esto como que podría dar una idea así como que a esta capital le corresponde tal zona o esta otra y en la segunda imagen es un poco un caso como más interesante es como un diagrama de borono construido utilizando los McDonald's que están repartidos en Europa donde claramente los países que tienen una mayor densidad poblacional se aprecian una mayor cantidad pero ya como dejando un concepto más claro ¿qué viene a ser un diagrama de borono bueno un diagrama de borono es una estructura geométrica que se genera por la partición de un plano euclidio cuya representación se puede ver como una malla que está como repartida en polígonos y estos polígonos tienen la particularidad de que los puntos que forman parte de las aristas son equidistantes a las semillas de los polígonos adyacentes con esto me refiero a que un punto que se encuentre en esta arista en cualquier punto de esta arista va a ser equidistante a esta semilla y a esta semilla como pueden ver como lo principal que se tiene para un diagrama de borono es una grilla que vendría a ser este espacio y el conjunto de semillas que vendría a ser los puntos negros que se aprecian en la imagen como último punto un diagrama de borono o sea el problema de los diagramas de borono viene a ser como base de los problemas básicos de la geometría computacional junto a la envolvente convexa o convex hull y la triangulación de Delaunet como una expresión que puede como representar de mejor forma que es un diagrama de borono bueno para esto se tiene primero el espacio métrico que vendría a ser la grilla que mencioné antes segundo se tendría un set de semillas que son los puntos negros que tenemos tercero un subespacio asociado a la semilla S que esto vendría a ser un polígono básicamente por ejemplo este polígono rosado estaría asociado a esta semilla cuarto tenemos una región de borono asociada a una semilla S una región de borono vendría a ser como un espacio chico dentro de un subespacio puede ser un píxel puede ser cuatro píxeles y por último tenemos una función de distancia normalmente lo que uno se encontraría serían trabajos de diagramas de borono utilizando distancia euclidiana que es por cierto en lo que yo me voy a enfocar bueno entonces se debe cumplir que para los puntos dentro de una región de borono estos puntos primero deben pertenecer al espacio métrico eso es un bueno eso es como bastante fácil de entender ya que eso es básicamente que todos los puntos que están acá o un punto que se hace en una región tiene que estar dentro de la grilla yo no puedo llegar y meter un punto que estaría como afuera y además la distancia de este punto asociada a la semilla debe ser menor o igual que la distancia del mismo punto asociada a otras semillas para todas las otras semillas que no sean la que se está como como que se está enfocando con esto para ejemplificar con la distancia euclidiana me refiero a que un punto que se encuentre dentro de este polígono su distancia hacia la semilla debe ser menor que la distancia que podría tener hacia cualquier otra semilla ya entrando un poco a cómo se aplican estos diagramas de Boronoi o qué aplicaciones tendrían bueno una de las particularidades que tiene es que asemejan mucho como las formas naturales que uno puede encontrar de hecho en el campo de la biología se utilizan diagramas de Boronoi para estudiar los clústeres de células que se pueden encontrar como en plantas o en distintas estructuras también se utiliza para también se han utilizado en trabajos para analizar el crecimiento de placas de madera de células en las placas de madera otro campo en el cual tiene aplicación es la cristalografía donde se utiliza como para representar la región geométrica que abarcaría un compuesto también de la misma forma respecto a la biología también se utiliza para estudiar el crecimiento de estructuras cristalinas y también para analizar como la región de ciertos poliedros que serían como de interés también en la en el área de redes y comunicaciones es interesante su aplicación ya que se han utilizado los diagramas de Voronoi para construir redes de comunicación inalámbricas viendo como en qué punto sería como mejor aplicar o sea dejar como ciertos routers y utilizan como los diagramas de Voronoi para referenciarse sobre esto hay ciertos trabajos que lo que lo abordan por último y este es un tanto interesante es la creación de rutas para vehículos autónomos y esto suena interesante ya que como mencioné antes una de las funciones que se utiliza para los diagramas de Voronoi es la distancia de Euclidia pero sin embargo o sea sin embargo acá se utiliza también distancia de Manhattan para construir como el diagrama de Voronoi a partir del cual se construye como la ruta para el vehículo esa es una aplicación interesante sin embargo también hay 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 trabajos en que lo abordan con distancia de Euclidia pero como ya mencioné antes me voy a enfocar en distancia de Euclidia para mi trabajo bueno y cómo se obtienen los diagramas porque el diagrama no llega y aparece para esto existen como dos enfoques para generarlo el primero vendría a ser como un enfoque más como geométrico que viene más en sacar con las relaciones que hay entre las semillas y a partir de esto construir las aristas que se ven en el diagrama final dentro de estos algoritmos el más óptimo es el es el es el algoritmo de Fortune que es un algoritmo que tiene un tiempo con de complejidad log n me parece mucho por lo que recuerdo pero un problema que tiene estos como problemas geométricos en el caso del más rápido es que limita como un poco el potencial de cómputo paralelo que podría tener de hecho como se puede apreciar la imagen que ese es precisamente el algoritmo de Fortune este como que va haciendo un barrido sobre 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 la grilla y va calculando efectivamente el diagrama pero hay una zona en la cual no se está trabajando por lo cual a mí me gustaría trabajar sobre esa zona pero no no es como lo que se hace de un principio por otro lado la otra forma de trabajar esta generación de diagramas es como el enfoque rasterizado en la cual uno va trabajando con varios píxeles a la vez y este es bastante interesante ya que se va trabajando en se puede ir trabajando de distintas formas ya que el cálculo de la semilla de un píxel no depende casi nada de lo que tenga el otro va a depender más de las semillas que estén cerca y esto es bastante interesante ya que si yo puedo trabajar con varios píxeles a la vez eso significa que mi problema es bien paralelizable y dentro de esto han surgido varios métodos basados en cómputo de gpu el primero que se puede trabajar es como el enfoque más bruto que existe que es como hacer comparación punto a punto que yo hago un píxel y lo comparo con cada semilla y veo cuál es como su más cercano y esa es la síndrome de grama eso funciona bien en paralelo pero cuando se trabajan con una gran cantidad de semillas escala de forma horrible muy horrible así que por esta razón surgieron otros enfoques y el primer enfoque para abordar este problema fue un algoritmo de inundación estándar o standard floating que lo que hace es que una semilla en un principio inunda a los vecinos en la siguiente iteración los vecinos inundan a los demás vecinos y así siguen las iteraciones hasta que se completa todo el espacio de la grilla como se puede apreciar en la imagen que al principio partiría en la semilla en la siguiente van los vecinos después los vecinos de los vecinos y así sucesivamente esta fue esta idea funcionó bien sin embargo tenía problemas de que en un principio realizaba muy poco trabajo y también se desperdiciaban recursos por lo cual surgió una propuesta aparte que es jam-fluidin-algorithm que vendría a ser como un algoritmo de inundación por saltos y lo que se propone en jam-fluidin-algorithm es que el el pixel en un principio no inunda como al vecino próximo que tiene sino como que inunda a un pixel que está a una cierta distancia que viene determinada por el tamaño de la grilla por lo cual tiene como agarra una mayor cantidad de puntos o sea no agarra una mayor cantidad de puntos en un principio pero en las siguientes iteraciones como son puntos más separados se logra hacer una mayor cobertura en una menor cantidad de tiempo ahora uno se preguntará qué pasa si varios puntos como que se empiezan a como intentar agarrar varios puntos a la vez bueno para esto JFA utiliza un criterio de distancia euclidia para decidir si un punto va a quedar asignado hacia una semilla o hacia otra y eso lo hace viendo entre los dos como que se están disputando el punto cuál está como más cerca y eso lo resuelve lo interesante de esto es que eso significa que el algoritmo es autocorrectivo o sea que en cada iteración que se produzca esa situación lo va a corregir de hecho como se puede apreciar en esta imagen de Jan Flooding acá se ven como varios puntos en disputa que en la siguiente iteración obviamente se debería corregir bastante y eso es efectivamente lo que hace corrige bastante la forma del polígono y la siguiente vuelve a hacer una segunda corrección de forma como que se ve más claro sin embargo JFA también tenía sus problemas que lo detectaron un grupo de investigadores de la India y era que en un principio o sea que una semilla sí o sí al final del problema siempre va a tener un vecindario entonces yo podría ir como asumiendo ese aspecto en vez de como calcularlo al principio y eso es un punto que explota JFA que ellos definen que para una cierta para una cierta grilla una semilla o sea para una cierta grilla y un conjunto de semillas una semilla puede tener fácilmente un vecindario como preasignado entonces lo que hacen en Facet JFA que es la propuesta que mejora JFA es agrandar como el pixel que vendría a representar la semilla y realizan un JFA con menor cantidad de pasos pero como que logra como armar un vecindario como de forma pronta y lo interesante de esto es que hacen un JFA de una menor cantidad de pasos y posteriormente trabajan únicamente sobre como los puntos que serían como que van formando como las aristas y esto es las iteraciones que siguen vendrían a formar el conjunto de aristas por lo cual también obtienen el diagrama de Boronoi la única diferencia es que el resultado final lo ven como en forma de aristas y no tanto como un polígono así como la figura con color relleno de color la preferencia de color relleno es como ya más para el que está investigando cual me convendría más para la investigación ahora lo que mencioné antes estaba todo en un contexto estático o sea yo doy un set de semillas calculo el diagrama listo ahora qué pasa si yo trabajo con cambios en una serie de tiempo con esto me refiero a que en un diagrama yo voy a ir borrando semillas agregando semillas moviendo semillas y esto significa que mi diagrama va a cambiar todo el rato y un enfoque como bruto directo sería recalcular el diagrama entero bien va a funcionar pero hay cierto desperdicio de recursos que se produce básicamente por tener que borrar el diagrama que calculé como hacer cambio nuevo de semillas hacer traspasos de memoria que eso también si tienen mucho con su memoria también va a tomar su tiempo y va a terminar afectando el cómputo final y lo segundo que esto a partir de lo anterior se deriva como una oportunidad de cómputo en GPU que si se logra como ver cómo abordar bien este problema se podría aprovechar mejor el consumo de recursos en una unidad de procesamiento gráfico un punto interesante de como seguir explorando el cómputo en GPU es analizar el uso de componentes especializados como por ejemplo los tensor cores que mencionaba antes Roberto y por último esto es más como un interés personal de por qué yo me enfoco en este campo de investigación bueno en base a lo que planteé respecto al contexto dinámico y en las oportunidades que podría yo explotar surge la siguiente pregunta de investigación ¿se puede hacer una adaptación eficiente de JFA para abordar la generación de diagramas de boronoi dinámicos? y segundo ¿de qué forma se podrían implementar operaciones MMA en la generación de diagramas de boronoi? esto de forma que se puedan utilizar los tensor cores y aprovechar sus capacidades de cómputo frente a estas preguntas yo propongo las siguientes hipótesis es posible diseñar una adaptación eficiente de JFA para la construcción de diagramas de boronoi dinámicos y segundo ¿se puede hacer una implementación algorítmica para el problema presentado que contemple tensor cores y que a su vez sea más eficiente que la propuesta de GPU estándar? como propuesta de GPU estándar se puede tomar el JFA o la adaptación que se haga en base a la hipótesis 1 como trabajo adelantado o avances que ya están hechos se tiene una implementación funcional de JFA esta se hizo en base a los artículos estudiados principalmente de Wodong Rong y Tiong Teng San que ellos explican el algoritmo base y en base a esto se hizo este código el cual funciona bien de hecho se hicieron pruebas en el servidor carbón de la universidad austral y trabaja bastante bien de hecho se logra apreciar que respecto como estadista que se forma claramente los puntos que están como en los bordes si estarían como equidistantes a las 12 millas que tendrían a ser de los polígonos dentro del trabajo futuro se contempla como la formulación de funciones para reducir el trabajo de JFA esto como apuntando principalmente a reducir la cantidad de pasos que hace JFA para calcular un diagrama segundo se tiene como estudiar aristas para aplicar operaciones en MMA por lo que se ha hecho hasta ahora se está como viendo la posibilidad de aplicar convoluciones en un diagrama de Voronoi y por último está como el rediseño de componentes del algoritmo para optimizar su rendimiento con esto me refiero a que yo podría saltarme algunos pasos de JFA y reemplazarlo por algún otro tipo de operación que me permita reemplazar ese trabajo que hace al principio JFA pero de forma más rápida estas son las referencias de la investigación y espero que les haya gustado muchas gracias muchas gracias Rodrigo muy interesante el programa y muy didáctica la presentación entonces la misma lógica si algunas personas quieren hacer preguntas o comentario pueden dejar un mensaje en el chat y les dejo la palabra yo tenía yo tenía una pregunta en todo caso para empezar mencionaste las referencias rápidamente al final solamente para confirmar JFA no está pensado no está pensado para Voronoi dinámico solamente para Voronoi estático en lo que he buscado hasta ahora no se ha abordado así como un problema dinámico de Voronoi sino como que lo fuimos pensando con el profe a medida que íbamos viendo con el profesor Cristóbal Navarro a medida que íbamos viendo las aplicaciones que podía tener y empezamos a buscar y no encontramos una aplicación dinámica propiamente tal me sorprende me sorprende un poco que no haya porque es muy interesante como problema este tema de Voronoi dinámico me parece y efectivamente tal vez hay aplicaciones de la vida real que podrían aprovechar de este tipo de implementación sí bueno como mencionaba por el momento no hemos encontrado de hecho he probado con varios como stream de búsqueda en Google Scholar mayormente como para encontrar si es que hay algún trabajo que aborde esto y no he encontrado hasta el momento lo único que he encontrado ha sido como variaciones de JFA que la más interesante hasta ahora ha sido Facet Héctor te doy la palabra si tienes un micro bueno hola gracias por la presentación muy buena por la previa también en realidad el equipo se ve que está súper bien mi pregunta es este algoritmo que estaba usando la parte estática funciona para Voronoi en tres dimensiones o más y lo segundo tu trabajo dinámico se restringe a dos dimensiones por ahora o lo estabas viendo inmediatamente para más dimensionalidad eso gracias respecto a la primera pregunta sí JFA si se ha aplicado en tres dimensiones y más de hecho se han trabajado con en tema en creo que no lo mencioné la verdad se vea en la imagen que en el caso de estructuras cristalinas efectivamente se ha trabajado en forma en forma 3D y respecto a la segunda pregunta para como ir acotando bien en un principio vamos a trabajar en un contexto bidimensional pero si funciona bien lo vamos a aplicar a un vamos a aplicarlo para tres dimensiones o más gracias excelente doy la palabra a Simán Poblete que tiene una pregunta interesante también hola era una pregunta cortita nomás quería saber si una vez que esté este libro va a quedar en algún repositorio disponible para utilizarlo porque he visto también que podría necesitar a veces este tipo de cosas son bastante útiles para para otras aplicaciones gracias bueno tenemos los repositorios que son del grupo temporal de hecho ahora en el momento el algoritmo base JFA no está en el repositorio pero sí existe una copia en los servidores y también tengo copia en mi dispositivo pero sí la idea es que al final si este proyecto sale bien es como dejarlo en el repositorio de temporal para que pueda ser como usado sería increíble eso supongo que el equipo va a ir un poco en esta dirección eficiente de tener un repositorio público o algunos repositorios públicos con los distintos librerías que ustedes implementan sería increíble eso supongo sí sí eso mismo tenemos ganas de ir dejando ahí las cosas que pueden ser de utilidad para colegas estudiantes o otras áreas bacán y en general todas las implementaciones que hacen están en C y C++ supongo sí por lo que digo sí sí Sebastián Pacheco tiene una pregunta respecto a la complejidad hablas de log n pero al volverlo dinámico ¿se buscaría un orden mejor a log n? bueno suponiendo como el mejor caso que sería como una cantidad suficiente de procesadores y además que si las semillas no se mueven mucho sería mucho menos log n si no se producen como cambios de hecho en realidad como la reducción si se reduce un poco de log n o no va a depender de cómo van a ser los cambios si es que hay cambios muy bruscos relativamente bruscos o no tan bruscos en el mejor de los casos que sería como que se muevan un poquito las semillas no sería tan brusco y efectivamente se reduciría bastante el tiempo computo ahí solo me gustaría agregar a lo que respondió Rodrigo que justo varios fenómenos de la naturaleza se basan en movimientos que siguen algún comportamiento partícula de una ecuación o algo así y por lo general las simulaciones siguen unos pasos de tiempo que son en general suaves movimientos suaves entonces todas estas aplicaciones que tienen movimientos suaves podrían podrían tener potencialmente un costo de actualización de botonoi menor claro harto menor así como quizás ojalá un log de un como de un delta entre el estado anterior y el estado actual ¿cierto? una idea así más o menos Cristóbal y Rodrigo este trabajo que presentan me hace pensar mucho en el primer seminario que hicimos de Horacio Samaniego que presenta movilidad en la ciudad recuerdo en particular el trabajo de Boris Sotomayor y de Gabriela González también que trabajaban con con Voronoi analizando los movimientos en las ciudades a partir de las antenas y justamente utilizaban diagramas de Voronoi para el análisis de datos eran diagramas estáticos pero tengo la impresión que también su trabajo podía abrir análisis como análisis complementarias tomando en cuenta que efectivamente los Voronoi pueden ser dinámicos de todas maneras podría abrir ahí las ganas podría digamos claro como despertar las ganas de hacer las cosas en tiempo real o considerar el escenario como la dinamicidad entre los movimientos de las personas etcétera en tiempo real de hecho respecto a eso hay una aplicación interesante de diagramas de Voronoi en el caso dinámico que es como rutas de emergencia para casos de accidentes de hecho en el caso de los aviones se puede utilizar diagramas de Voronoi para como encontrar el aeropuerto que está más cercano en su sector no sé si hay otras preguntas o comentarios bueno yo solo quiero Matías yo solo quiero tomar unos segundos nomás para decir a los chicos que están súper buenas sus presentaciones las estuvimos practicando y realmente las preparamos lo mejor posible para todos ustedes así que estamos contentos que hayan se hayan dado cuenta de que hubo un trabajo detrás y solamente para precisar Rodrigo tú terminarías tu pregado al final de este semestre como me puedes confirmar eso o sea lo ideal es como tener todo lo que sea investigación y documentación cerrado al final de semestre efectivamente ok y ok perfecto y empezarías el magisterio como al segundo semestre en teoría así es ok si como que si todo va bien y compartió el mensaje de Valeria en el chat que dice gracias por acercar más a la realidad tanto término difícil de entender para la generación informática si es verdad que ustedes tienen un desafío particular para términos de comunicación que para gente que no está en el ámbito hay que encontrar las aplicaciones los ejemplos para para facilitarle la comprensión y Sebastián pregunta ¿puede existir alguna similaridad con un problema de grafos o similares? sí efectivamente puede existir como similar con un problema de grafos de hecho la triangulación con la triangulación de Delaunay como que se arman como caminos directos entre como entre entre puntos y eso vendría a ser un grafo y existe una particularidad entre el diagrama de Delaunay y la triangulación de Delaunay que hay una propiedad de dualidad que a partir de uno se puede obtener el otro exactamente sí y es súper importante esa propiedad porque si alguien tiene uno de los dos tiene mucho menor costo de hecho tiene costo N ODN pasar pasar de costo perdón costo ODN secuencial para que entiendan que no es ese log N de ahí costo DN secuencial pasar de uno al otro mientras que en secuencial calcular los dos desde cero tiene un costo N log N en el mejor caso a propósito de aplicaciones mencionar que la próxima semana tenemos como invitado al doctor Simón Poblete que es invitado por el por el equipo temporal entonces bueno Simón Poblete no es informático directamente pero pero justamente viene a presentar su trabajo de investigación que puede bueno no conozco exactamente los detalles pero la idea es que justamente es un programa de investigación que puede necesitar computación de alternamiento y algorítmica para para facilitar su investigación entonces para aquellos que están interesados por la parte más aplicativa les invito al seminario de la próxima semana propongo entonces cerrar el seminario de hoy hasta ahora felicitar nuevamente a Rodrigo y Roberto por su excelente presentación y si no hay otro comentario les deseo un buen miacoles y una buena una buena semana nos vemos la próxima semana muchas gracias por asistir nos vemos estén bien estén bien hasta luego chao chao